Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe de Jesús Pérez Rea, coordinador de la carrera de Ingeniero en Desarrollo de Sotupres de SESUM Universidad. Actualmente estamos preparando profesionistas que se enfoquen dentro del área de desarrollo de sistemas informáticos. Las empresas requieren de profesionistas calificados, certificados que puedan aportar, que puedan llevar un sistema, que puedan diseñarlo, analizarlo y desarrollar e implementar este tipo de aplicaciones. Nuestros profesionistas son capaces de poder crear aplicaciones para celulares, apps, pueden crear, desarrollar e implementar sistemas informáticos dentro de las empresas. Contamos con certificaciones para que los alumnos validen esos conocimientos en el medio laboral, son certificaciones importantes, certificaciones que les van a dar un plus. Te invito a que formes parte de esta gran comunidad SESUM, que formes parte de la carrera de Ingeniero en Desarrollo de Sotupres.